aquí también en nuestro programa construyendo ciudad y el despacho en Bogotá región el alcalde del municipio de Nocaima provincia de Guaribá Juan Carlos el alcalde del municipio de Nocaima alcalde me le vas a hablarlo como me le va muchísimas gracias muchísimas gracias Fabio verdad por acompañarnos hoy que usted que tiene la palabra se la lleve a las comunidades a las sociedades y les cuentes que estamos haciendo hoy una maratón de socialización de proyectos que son realmente necesarios en esta época de transición en que estamos ya los alcaldías contarle a la gente que estamos haciendo con los recursos que nos asignaron desde el departamento para Placa Huellas como usted se ha dado cuenta estamos en puntos críticos dependientes donde la gente necesita realmente esta solución definitiva hechos concretos a través de una Placa Huellas eso vinimos a hacer hoy a contarles a las comunidades que se necesita cómo se va a hacer y cuánto es lo que hay de recursos para los contratos entonces hoy San José ya el último sector la Juana para que vengamos con mayores satisfacción después a ver una obra bien construida y que va a tener la durabilidad que se necesita y recogiendo también las inquietudes de los mismos ciudadanos ya cuando se está terminando administración no sí también eso hace parte de retroalimentar lo que se ha venido haciendo no es reunión es un encuentro con los líderes con los presidentes de junta con los de la junta de acción comunal donde vemos cómo vamos a hacer la obra que ya está contratada en el municipio y veo también una comunidad también agrupada en torno a la misma necesidad de su de su sector aquí he visto la socialización con presidentes de junta y con los demás compañeros y eso está bien sabiendo dónde está el punto cuál son las coordenadas y dónde se debe hacer verdaderamente la inversión claro eso lo determina la comunidad porque la necesidad la tienen son ellos entonces nosotros lo que hacemos es somos un canal para que los recursos lleguen nosotros somos un instrumento a través de la oficina de proyectos a través de la oficina de planeación para que esos recursos que se necesitan en estos puntos críticos de tránsito en el campo se definan pero lo definen las comunidades presidentes de junta concejales todos los que nos quieren apoyar en las comunidades les paramos la atención necesaria para que se hagan las obras que se necesitan ahí y sobre todo que esto también es una promesa aparte de gestión cumplida de la gobernación del gobernador nicolás garcía no cumplimos plan de desarrollo departamental y cumplimos plan de desarrollo municipal y hoy nos encontramos en un sector de la florida de cajón donde nos decía la junta cumplimos también las metas que teníamos en nuestras juntas de acción comunal entonces un trabajo articulado gobierno departamental alcaldía municipal y juntas de acción y las juntas comprometidas con la comunidad no son nombradas porque sí para figurar sino que también se nota el trabajo de ellos gestionando y tocando puertas hemos encontrado en algunos sitios como en la florida que allá ellos quieren hacer unos tramos adicionales con recursos propios con recursos de los vecinos con recursos de los ciudadanos entonces es importante nosotros logramos dar allá 150 metros ellos van a ser 50 metros más entonces para llegar a un total de 200 en puntos críticos como lo decimos siempre del tránsito de la comunidad y aprovechar el verano que castiga pero también hay que aprovecharlo para las obras y la dificultad hoy es el agua pero pues estamos orpeando esas dificultades pues con la misma comunidad que nos ayuda y nos dice dónde está el agüita para poderla traer y pues las obras hay que hacerlas estamos en tiempo de cierre de de gobiernos y hay que hacer las obras y hay que decir entonces a Jorge Barón donde transmitimos agüita para mi gente agüita para la gente no caima que estamos padeciendo de ese preciado líquido listo alcalde muy amable a usted por la entrevista listo don Humberto castillo de la vereda vaquero 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 vaqueros vaquero vaquero con singular el municipio que encontramos allá esas construcciones de fondo a que corresponden anima anima vecino municipio de anima aquí en las provincias también del gualibar el departamento de cundinamarca el significado para las juntas de acción comunal de estas obras justamente que socializa la administración municipal con las juntas pues es una ayuda muy importante porque va a desembotellar a gran parte de la comunidad son obras que siempre la hemos estado necesitando gracias a dios ahorita está cumpliendo el plan de gobierno y nos están colaborando con esto de las placabuellas en sitios críticos donde lo necesitamos por ejemplo donde nos encontramos sí claro sector la juana vereda san jose imagino cuando llueve como será esto no es tremendo 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 eso significa que hay gestión de parte de las juntas como le decía el alcalde gestión también de los concejales tocando puertas de administración y que la misma administración está cumpliendo sí claro sí pues fue como molesto porque nos cogió la época de pandemia luego de nos vino un invierno bravo ahorita la época de sequía pero ahí estaba ahí estado se ha venido cumpliendo en gran parte como están sorteando los campesinos esta época justamente de sequía ahorrando agüita ahorrando agüita porque son muy pocos los afluentes que están ahorita corriendo la sequía está brava listo el mensaje que nos deja cuál es que ahorremos agua y que colaboremos con las administraciones dependiendo seamos o no del partido de que nos guste pero que colaboremos con la administración viste que visiten no caima tierra grata tierra grata listo en este recorrido que estamos realizando de esos con metro y todo no antioquia o medellín va a dejarla ser la ciudad más pequeña por el metro por lo que bogotá va a tener metro no ojalá que esos intereses políticos no ven al traste con esa factibilidad y que tengamos pronto que sea un beneficio para la capital es que la capital de un país bogotano que debe tener la capital pues es capital de un país todas deben ser bonitas pero ya que estamos en la capital pues ojalá tengamos pronto ese metro y aquí están midiendo estos 100 metros en este peralte bravo que estamos presentando en construyendo ciudad bogotá región en emisora punto 5 y también en el despacho en el despacho en asoan estéreo y también nos acompaña en bacatá estéreo impacto deportivo GABIER GABIER